¿Qué es la colonia de vacaciones? ...y la verdad que se disfruta mucho ver la cara y la felicidad de los chicos. Hacemos actividades predeportivas, recreativas y también los chicos desayunan, también son evaluados físicamente, estamos tratando de buscar talentos deportivos, así que es bastante completo la actividad que se hace con los chicos. La verdad que los deportes que están habilitados funcionan, hay que agradecer a la gente que la verdad que se ayuda, que esto pueda seguir adelante y todas las actividades que se pueden hacer son un éxito porque la gente participa de buena manera, tanto con las bicicleteadas o con las carreras de pedestrismo o los concursos de pesca, todo lo que se hace en la costa funciona y funciona muy bien. La gente está ávida justamente de practicar el deporte, de participar. Sí, y también de ver, de ser espectador de los deportes, donde hay que primar los cuidados porque en realidad vemos que en todo el mundo se hacen situaciones deportivas sin público, bueno, acá la gente tiene que entender que son los cuidados individuales los que nos van a garantizar seguir teniendo las libertades que hoy tenemos, que es una situación de pandemia, no es una cuestión particular, no tiene ningún trasfondo y lamentablemente nos tenemos que cuidar para poder seguir haciendo y ganando libertades, ¿no? Con todo esto, ¿qué se puede decir de lo que ha pasado como el fin de semana con el handball y con la pesca? Son dos eventos muy buenos y muy necesarios para la Plaza Unión, uno tiene 23 años que es el Beach Handball y las 24 horas de pesca tienen 56 años, o sea que son hechos históricos que funcionan por sí solos y nosotros somos muy felices de poder haberlo realizado cuando hace 4 o 5 meses, la verdad que no era un futuro incierto.